¡Suscríbete al canal! Voy viendo tu silueta alejándose de mí Un profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo Y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma Porque solo a tu lado puedo conocer la calma Se viene mucho el tiempo que no estás tú conmigo Pero me parece eterno y me pierdo en el olvido El viento me acaricia y me recuerda tus manos La brisa de la noche me hace pensar en tus labios El brillo de la luna es igual al de tus ojos Sabes que sin ti tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cama el aroma de tu cuerpo Que me mantiene vivo y me eleva al firmamento Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda lo distante Se encuentran tus labios Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Oh 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 De tus besos y el sabor de tu saliva Despierto en las madrugadas y abras una pinche almohada Deseando fueras tú la que comparte mi cama Te juro que estremezco cuando no estás tú conmigo Quisiera mandarle al tiempo, poder hacer eternos Todos los momentos en que me elevas al cielo Mi vida es codiciada, muchos quieren mi cabeza La verdad no me preocupa si la muerte se atraviesa Con tal de estar contigo, juro resucitaría Para estar a tu lado lo que te resta de vida Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda a lo distante Se encuentran tus labios y yo sigo aquí Y yo sigo aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video